Música Espero que los chicos se sientan incorporados a un deporte, más allá de que sea visual, lo que se siente también en la gente, en la atención. Creo que pueda sentir un poco de eso ellos y sabemos que es difícil, pero bueno, creo que estando con gente que nos pueda ayudar y que la gente que está alrededor los incluya para que puedan venir y seguir. Música